Bien, continuemos con otro ejemplo, pasando múltiples parámetros del request, de la ruta URL. Bien, entonces nuevamente vamos a colocar un getMapping, por acá lo tenemos, vamos a tener la ruta que le podríamos llamar slash var, por poner un nombre, da lo mismo, puede ser cualquier cosa. Acá nuevamente, lo de siempre, vamos a devolver el param de TO, le vamos a llamar var al método, perfecto. Luego por acá bajamos, y ahí tenemos, ¿no es cierto? Quiero pasar por argumento, por acá, más de un parámetro. Por ejemplo, con el arroa, ya lo vimos, con el request param, ahí lo tenemos, y le podemos colocar el nombre, o no colocarle el nombre, se fijan porque el nombre en realidad por defecto es el mismo nombre del atributo que pasamos en la ruta URL. Pero para que sea distinto le vamos a llamar text, ¿se fijan? Entonces del tipo string, text, ya. Pero además, quiero pasar otro request param, entonces arroa, perfecto. Le vamos a colocar code de código, pero en este caso va a ser del tipo integer, integer, entonces code. Ya, pero es muy importante que los tipos de datos de los parámetros tienen que ser tipos de datos simples, por ejemplo, del tipo string, está perfecto. Pueden ser tipos numéricos, como el integer, como el float, como el w. También tipos primitivos, como el int, short, long, es decir, datos que sean primitivos, datos escalares. Es decir, no un objeto. Para enviar objeto en el request, lo enviamos como un json, de otra forma, en el request body. Ya, como este acá no tiene ninguna configuración, como acá arriba, ya, vamos a decir que requerido y que se llama text, este se llama code, ya, y no tiene valor por defecto, si no, se lo tenemos que indicar, si no, va a lanzar error. Y perfecto, vamos a crear entonces el param, DTO, params, igual, new, param, DTO. Aunque ahora son dos parámetros, entonces se podría llamar params, DTO. Pero no importa, lo dejamos con ese nombre. Entonces, rotón, params, perfecto. Y lo tenemos. Ahora, claro, tengo que pasar acá. Podemos pasar el text, por ejemplo, params.set. Punto set, pero acá tenemos el message, nuestro message va a ser el texto. Perfecto, ya, para reutilizarlo. Se fijan, mensaje va a ser el texto y faltaría el code, pero no lo tenemos. Pero no se preocupen porque lo vamos a crear. Entonces nos vamos a ir a param, DTO. Vamos a tener acá otro atributo, por acá, que es del tipo private, del tipo integer. Y le vamos a colocar acá, code. Que podría ser un código, algún ID, o lo que se nos ocurra, ¿no es cierto? Si estamos enviando parámetros, finalmente. Luego, lo que es transsetter, como siempre, acá abajo. GetTranssetter. Y ahora tenemos el code, ya, listo. Volvemos, bajamos, params.setcode, y pasamos el code. Perfecto. Vamos a probar. Nos vamos a nuestra API. Recuerden, ya tengo levantado. Ustedes fijan, yo ya tengo levantado mi explicación. La tengo arriba. Entonces voy a volver. De hecho, voy a actualizar acá, para que esté funcionando. Perfecto. Pero acá está bien, porque le agregamos el code, ¿se acuerdan? Entonces el code va a ser null en los otros ejemplos. En el otro ejemplo. Es null porque no lo estamos pasando, así que, no lo mismo. Pero a mí me interesa el API params bar. Bar, ¿cómo se llamaba? El mensaje se llamaba text. Algún mensaje, está bien. Importante. Y separamos con ampersand. Es decir, con el ant. Con un ant. Se fijan con el ampersand. Nombre y valor. Se fijan siempre nombre y valor. Si nos preguntan, nombre del parámetro, y el valor del parámetro. Y acá también. Bien, el primero con signo pregunta. Siempre el primero con signo pregunta. Y lo siguiente es con el ampersand. Se van separando con ampersand. ¿Cómo se llamaba? Code. Code igual, por ejemplo, no sé. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí lo tenemos. Enter. Y ahí tenemos. Algún mensaje importante. Code. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no importa. Y ese será el ejemplo. Entonces de esa forma podemos pasar múltiples parámetros. A nuestras rutas. Bien, y podemos utilizar, como ya vimos, DTO o también map. Acá, bueno, ¿se acuerdan? En el ejemplo anterior con foo, muestraba null. Porque claro, estamos solamente pasando acá. En el DTO estamos recibiendo el message, pero no el code. En el bar estamos recibiendo el code. Y por eso en el bar mostramos los dos. Y acá solamente el message. Y el otro es null. Así que está bien que sea null. Para este ejemplo. Ahora, claro, podríamos tener otro DTO distinto para que no nos muestre null. Y acá tener un paramix, por ejemplo. Y acá un param, por ejemplo. Pero, bueno, ¿cómo lo queremos manejar? Podríamos tener acá param. Lo hagamos así. Podríamos ir acá. Podríamos duplicar. ¿No es cierto? Lo copiamos, pero mejor acá. Acá lo copiamos. Lo pegamos. Lo renombramos. Cambiamos el nombre. Y acá le ponemos DTO. Exactamente igual, pero acá sería mix. Si no queremos que nos moleste. Y este sería DTO. Y el DTO lo dejamos sin el code. ¿Se fijan? Entonces ahí tendríamos dos DTO. Guardamos. Y el mix. Acá le ponemos mix. Mix. Mismo nombre que la clase. Y este sí tiene el code. Pero acá usamos el param DTO. Y acá el param Mix. Mix DTO. Acá y acá. Y lo tenemos que importar, por supuesto. Entonces lo importamos. Y acá también. Mix. Entonces de esa forma, nuestro ejemplo aquí es mejor. Con foo. Te clicamos foo. Quitamos el code. Da el nombre por defecto. Hola, ¿qué tal? Y no algún message importante. ¿Por qué? Porque le pusimos text. Y en foo es message. ¿Se fijan? Y ahí sí. Algún message importante. Eso. Claro, es que el tema aquí en el foo. Que el ejemplo anterior. Que tenemos acá. El foo. El nombre del parámetro se llama message. Y no text. Como acá. ¿Se fijan? Entonces por eso. Está dando el nombre por. El valor por defecto. Hola, ¿qué tal? Se fijan. Porque claro. Mandamos text. Pero no message. No lo encontraba. Y esos son los parámetros. Del request. Lo hagamos así. Y continuamos en la siguiente clase. Con otra forma.